Lucas Me pidió mi name Me busco, me busco, me encontro, me encontro, me busco, me busco, me encontro, ya Me pidió mi name, me pidió mi name, me pidió mi name, ya Me busco, me busco, me encontro, me encontro, me busco, me busco, me encontro, ya Esa niña sabe de que estoy hecho, se cae en todos los techos, yo lo arreglo Sé que no me quiere ver, pero me busca por mi nivel, me busca por mi nivel Yo sigo tranquilo, mientras paseo con ella, ella es mi baby, ella Por eso me quedo, 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 ya Tiene en mente mi cora, se lo regalo si quiere, ella es quien me enamora, yo soy quien la enamora Chico más rolling que corre con el puma y no demora, el chico más rolling que corre con el puma y no demora Maky soper, 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 M Me pidió mi name, me pidió mi name, yeah Me busco, me busco, me encontro, me encontro, me busco, me busco, me encontro, yeah Me pidió mi name, me pidió mi name, me pidió mi name, yeah Me busco, me busco, me encontro, me encontro, me busco, me busco, me encontro, yeah Alguien no quiso frenar, ya tomé la mano y nos miramos hacia atrás Esquivando quien nos quiera separar, quiso pelear, nadie te va a tocar Ey, 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 oh, ey, ey, ey Ando fresh, ando rolling, por el hood Ando rolling, 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 rolling Rolling, rolling, rolling Ando fresh, ando rolling Por el hood, ando rolling Parece que vengo del futuro Menos quiero apuros Estoy tanky y no sueno agudo Contra mi no pudo Si querés te ayudo Y te saco el nudo Que tenés de cabeza a los pies Bus, no entendés Voy subiendo de nivel Sin querer Voy destrozando lo poquito que tenés Nene, no entendés Soy el rey Si esto es un juego literal Ya gané el game Ando fresh, ando rolling Por el hood, ando rolling Ando fresh, ando rolling Por el hood, ando rolling Rolling, 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 rolling Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling, rolling Baby, quiero decir Que cuando te escribí De verdad lo sentí Comentos muy buenos para mí Y hoy me encuentro estando rolling Rolling, 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 rolling Y esto suena así Baby, estoy for real En su momento lastimarte no debí Pero estás aquí Estando pa' mí Ey, rolling ante stream Ando fresh, ando rolling Por el hood, ando rolling Rolling, 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 rolling Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling, rolling Rolling, rolling, rolling Oh, oh, oh người Rolling, rolling S-H-S Oh, oh, oh Dos mil y pico Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Tengo con estilo, con un flow divino No soy adivino, pero sé que te derribo En el bergamino, sigue tu camino Acá no es mi banda, estoy con todos los míos Nunca he visto un flow parecido por eso Escúchame ver lo que te digo Flow, flow, nigo, metido en asilos Y de acá veo la meta porque arriba sigo Hey, 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 tu negro con esto no puede Subiendo niveles, estamos haciendo flow A quien le ven, flash, flash, flashback Ya me ves al tag, tu negro en el stand Su ubicación actual es en Pakistan Flash, flash, quemando más Fuego y dinamita, esos fake a que se van Flash, flash, quemando más Fuego y dinamita, esos fake a que se van Flash, flash, quemando más Fuego y dinamita, esos fake a que se van Yeah Head, sax, rompimos la escena, ja, 2019 No sé la ruta de mi destino Solo sé que voy a seguir por lo mío Dejando atrás, esos momentos malos De vuelta al rumbo, lo tengo claro Hace tiempo que no te veo llegar Hace tiempo que no estás acá Hace tiempo que cambié la jugada Voy solo pero con ganas de más y de más Hace tiempo que no te veo llegar Hace tiempo que no estás acá Hace tiempo que cambié la jugada Voy solo pero con ganas de más y de más No sé dónde voy, el camino es difícil pero voy Ya no importa el destino si lo tengo marcado en cada oración que escribo Girl, sigo perdido en la ciudad No puedo encontrarte Estas malditas oraciones me hacen recordarte Y parte por parte Ni yo mismo puedo organizar este fucking desastre Hace tiempo no te veo llegar Hace tiempo que no estás acá Mi flow se ve del más allá Pero te elijo a vos mil veces más Hey baby Te quiero abrazar Una vez más Una vez más Una vez más Quiero Ven, ven, ven Date cuenta que él no sirve para amar Para amar Él no sirve para amar Yo te sé cuidar Yo te sé cuidar Ay baby ¿Qué se acerca? Eso No sé qué nos pasa, no sé qué sucede Pero no estamos bien No muy bien No muy bien No sé qué nos pasa, no sé qué sucede Pero no estamos muy bien No muy bien Basta de todo esto, basta de aquello Solo quiero verte sonreír una vez más Una vez más Basta de todo esto, basta de aquello Solo quiero verte sonreír una vez más Una vez más Basta de todo esto, basta de aquello Solo quiero verte sonreír una vez más Solo una vez más Baby no sé cómo hiciste para enamorar Baby no te dejes engañar Con alguien que no sabe amar Que no sabe amar Quiero todo, quiero todo Pero que sea con vos Quiero todo, quiero todo Pero que sea con vos Escapemos juntos Escapemos juntos Quiero que no llores más Ey, ey, ey Vámonos juntos Nadie nos va a separar Una vez más Baby deja de llorar Basta de todo esto, basta de aquello Basta de todo esto, basta de aquello Solo quiero verte sonreír una vez más 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 Una vez más